¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal y es la segunda vez que empiezo a grabar. Bueno, hoy habla Powell de la Reserva Federal. Vamos a ver qué nos cuenta de las actas esas que tienen por ahí. A ver si son más suavecitas. Yo creo y parece ser que sí, que hay algo, ya sabéis, que siempre se filtra un poquito. Y parece ser que algo más suaves quieren ser, pero bueno, la política no la van a cambiar todavía. Con lo cual nosotros seguimos a lo nuestro. Sí que es cierto que, bueno, un respiro no vendría mal, pero yo creo que todavía es un poquito pronto para que lo den. Bien, algo que ha pasado que es interesante es que el dólar ha caído, entonces ese retroceso del dólar, bueno, ha caído, ha retrocedido un poco, no ha caído. Ese retroceso del dólar, bueno, pues está viniendo bien, hay buenas sensaciones en los mercados, hay buenas sensaciones en las empresas. En Estados Unidos hablo, no aquí, ¿vale? Y eso, bueno, pues puede producir y puede ayudar a que haya un rebote. Ha habido rebotes en las bolsas europeas. Vamos a ver ahora cómo está el mercado. Y hoy va de altcoin la cosa. ¿Por qué quiero ver el tema de altcoins? Pues porque, bueno, ya sabéis que estamos, estoy haciendo la confección de la lista para, en el Excel, para, bueno, para determinar cuáles nos quedamos al final y cuáles no. Hablar de cada uno de esos proyectos, nos va a dar tiempo a hacer todo, no os preocupéis, porque hay gente que dice, yo quiero comprar ya. Espera, 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 espera. Aunque, pero, si empezaremos a comprar Bitcoin, Ethereum y BNB, ¿vale? Haré una cartera tipo de 10.000 dólares. Habrá gente que dice, yo es que no tengo tanto, no importa. Al final son porcentajes, es decir, si tengo 3.000, pues divídelo, ¿vale? Pues un 30%. Si tengo 1.000, pues igual lo divides. Al final son porcentajes, ¿vale? Son porcentajes, no hay más. No es una cuestión de, es que tengo más, es que tengo menos. Y si tienes más, pues ya sabes, multiplicas y listo. Esto es una regla de tres básica del cole. Bien, vamos a terminar y vamos a comenzar sin más dilación. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Por aquí debajo tienes todos los links para ir donde quieras. Si quieres ir a cualquiera de las redes sociales en las que estamos, por ahí estamos. No me voy a volver loco diciéndolo todos los días, pero al final os lo digo porque luego me lo pedís y... En fin, bueno, ayer... Bueno, a ver, os recomiendo primero que cuando vayáis a poner un comentario, ojo, primero ver el vídeo. Más que nada, porque peor a veces los comentarios y digo, ¡Qué cabrón! Me está poniendo un comentario y no he visto el vídeo. ¡Joder! O sea... Sobre todo porque a veces podemos quedar un poquito mal. Podemos quedar un poquito mal. Pero bueno, ayer hablábamos del tema de los 9.000. Ya sabéis que yo no creo que vaya... Deberí saberlo, si sois seguidores del canal, sabéis que yo no creo que vaya a ir a 9.000. Simplemente fue una expectativa. Está puesto aquí. Por cierto, el vídeo va a estar puesto hasta esta noche, mañana por la mañana. No sé cuando me dé por quitarlo, porque lo tengo que cortar, lo tengo que hacer trocitos. Y pegarlo en el curso. O sea que vosotros veréis, el que lo quiera ver, que lo vea, si no lo habéis visto. Lo tenéis por aquí arriba. La parábola, la curva, ¿vale? El mínimo de la... O sea, la curva, joder, parece todo. Nos da esos 9.000, ¿vale? Era un poco para rebatir también varias teorías que hay. Una es la de los 9.000, por esto, ¿vale? Personalmente, creo que ya sabéis de sobra, que yo soy de esta media de 200 semanal, que está en la zona de 22.000, 22.000 y algo, dependiendo del exchange, donde lo estemos viendo, 22.200 de media. Y en mensual, en mensual, que creo que es bastante bueno, en tres meses no, aquí en mensual, en mensual, la zona en la que estamos, tenemos ese gap aquí y la media de 50, ¿vale? Esta media de 50, con un pinchito, que se hizo aquí, se hizo aquí, que bueno, no se ve muy pequeñito, ahí es muy chiquitín, y se hizo aquí, que bueno, la media de 50 se ve aquí, pero veis como aquí la vela pincha, ¿vale? Y aquí pincha bastante más. Bueno, pues creo que ese, ese punto nos marcará los mínimos. Me ha preguntado, gente, ¿pero tú crees que estamos cerca de un rebote? Realmente, personalmente, creo que sí, que estamos muy cerca de un rebote y que en cualquier momento podría darse. ¿Vamos a caer antes del rebote? No lo sé, no lo sé, o sea, yo lo único que os puedo decir siempre, cuando me hacéis una pregunta, es, si sé la respuesta, os la digo, si no la sé, pues os digo, no lo sé. También os digo, intentaré buscar la respuesta correcta, o sea, eso, eso tenerlo claro, pero, si no lo sé, pues no lo sé, es que no tenemos una bola de cristal y no lo sabe nadie. Sería interesante en mensual, que ya queda muy poquito para hacer un cierre, este cierre de esta semana es importantísimo y el de este mes es importantísimo por dos. Depende de la zona en la que cerremos, nos puede decir mucho, si cerramos por encima de nuestra querida Rose Line, ¿vale? Va a ser la caña, pero si la rompemos, cuidado, por cierto, que ahora cuando hable Powell, que yo creo que sale ya, creo que salía a las 8 y estoy grabando y son las 19.59, Entonces, a lo mejor se produce una cosa rara, ¿vale? Como siempre que habla y luego ya veremos a ver qué pasa. Entonces, atentos a esto. Pero, mi creencia, por lo que yo veo, lo que yo veo realmente técnicamente es eso, es que vamos a meternos, podemos tener un rebote a esta línea de tendencia, inclusive en un momento dado a esta, un poquito más arriba, en la zona, yo no creo que pasásemos de la 37.3, ¿vale? 37.3, 37.4, que es esta línea que tenemos aquí, ese punto de bivote del verano, y luego volveríamos a caer. ¿Hasta dónde? A lo mejor a cerrar ese gap que tenemos en el CME, o quizás un poquitito más abajo. Yo creo que ya se ha cumplido varias veces. No tiene por qué ser igual, porque ya hemos visto que, bueno, tenemos diferentes jugadores, y lo más gracioso de tener diferentes jugadores es que son jugadores peores, son más cabroncetes, es decir, son más experimentados. Hasta ahora ha habido corrientes de gente muy joven que se pensaban que podían ganarle al mercado, que se pensaban que podían ganarle a las grandes fortunas, y claro, se han llevado unas bofetadas importantes. Ante toda humildad, yo sé que sí, que hay gente que es joven, que hay gente que es muy buena, que viene, bueno, pues aquí pisando muy fuerte, pero cuidado, amigos, mucho cuidado, ¿vale? Porque a toda esta gente de los grandes mercados, lo que nosotros, lo que grupos de gente joven, etc., etc., puedan hacer, no es nada, de verdad, es ridículo. El propio mercado de criptomonedas en sí, para esa gente, es algo muy pequeñito. De verdad, tenerlo muy presente, igual que tener presente, que he oído en estos días gente que dice que no tiene nada que ver la economía, no tiene nada que ver lo que digan con los tipos de interés, no tiene nada que ver tal con las criptomonedas. A ver, ¿cómo decirlo sin hacer mucho daño? La gente que piensa así, le va a entrar la viruela al mono, básicamente. Te va a dar por culo, porque es así. Es decir, si tú piensas eso, piensas que el dinero que entra en las criptomonedas viene del aire, o no sé. El dinero viene de la economía real, y tiene que entrar en ese mercado. Viene de los inversores, y tiene que entrar en ese mercado. Y si no hay dinero en el mercado, no entra dinero en las criptomonedas. Y si yo, que soy una persona normal, me suben los tipos de interés, y me cuesta más mantener mi casa, mantener absolutamente todo, no puedo meter tanto dinero en el mercado de criptomonedas. Tendré que meter menos, o no meter nada, porque no podré. Inclusive, sacar, porque lo necesitaré. Entonces, pensar que la economía real no afecta a las criptomonedas, que las criptomonedas son otro mundo, es el mayor error, el mayor error, que, vamos, salir corriendo, si alguien nos dice semejante barbaridad. En fin. A ver qué dice Power, si me lo ponéis por ahí, a lo mejor no voy a unir las noticias luego. Pero bueno, sí, estaré atento a ver qué pasa de momento. Parece que, a ver, vamos a ponerse en una hora. Está subiendo, está subiendo la cosa, en esta hora. Acaba de empezar a hablar y movimiento al alza. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si se va a los 30 y pico, y luego resulta que no. Pero de momento estamos laterales. Estamos aquí, en este rango lateral, aburrido. Qué rollo de Bitcoin. A ver si pasa algo, ojalá sea para abajo, y podamos hacer lo que queremos hacer. En fin. El tema de las altcoins. Vale. ¿Por qué va esto de altcoins? Pues muy sencillo. Quiero enseñaros algo, vamos al CoinMarketCap, y quiero que veáis algo importante. Quita esto. De lo que está ahora mismo en el top 10, ¿vale? De las que están ahora mismo en el top 10, ¿cuántas estaban dentro del top 10? En el año 19, cuando empezó a subir la cosa. ¿Vale? Pues bueno, quitando Bitcoin y Ethereum, que es evidente. Esto no cuenta. No cuenta. BNB andaba peleando. Ripple andaba peleando por ese puesto 11, 10, tal. ¿Vale? Andaba por ahí. Cardano, tres cuartas de lo mismo. Y ya está. Es decir, una, dos. No. Este no. Una. Ripple 2, BNB 3, Ethereum 4, Bitcoin 5. Vale. Tendríamos que ampliar esta lista, evidentemente, porque claro, si tenemos una estable, dos estables, tres estables... Ostras. Aquí se nos cuela Solana y Doge como invitados. Pues bueno, vamos a ver qué sigue. Polkadot, evidentemente no estaba. Tron, que increíblemente estaba más o menos por esa zona. Pero increíblemente... O sea, yo flipo que esté en la puesto 13, no me lo puedo creer. ¿Vale? El Bitcoin envuelto este... O sea, me parece un insulto que esté aquí, porque en teoría debería ser Bitcoin, ¿no? O sea, se supone que esto es un Bitcoin que está en otra red. Pero que es Bitcoin. Y lo están metiendo aquí. ¿Qué está pasando? Es un Bitcoin que no es Bitcoin. Lo he dicho mil veces, ¿eh? Ojo. Cuando te digan el Rapid Bitcoin, el Rapid Ethereum, en teoría, debería ser Ethereum. O Bitcoin. Que está dentro de esa red y está envuelto, ¿no? Como lo llaman. Pero... No, no, amigos. No, no, amigos. O sea, fijaros que vale 29.874. 29.000... Vale 100. 150 dólares menos. Pero dice que tiene una capitalización. Dice como que es Bitcoin y que vale lo mismo que Bitcoin. No sé. Vamos a ver qué pasa. Cuidado con estas cosas, que luego vienen las seis madres mías. Avalanche no existía. Dice estaba creando. Shiba Inu ni de coña, evidentemente. Y está ahí. Hay que ver la realidad de las cosas, ¿vale? Está aquí. Matic. Matic. Bueno, estaba ahí pegando los primeros latigazos, por así decirlo. Litecoin, evidentemente estaba. Kronos. CRO. No estaba. Y... Esto no estaba, ¿vale? Lo que sea esto. Nier tampoco. FTX toque tampoco. Uniswap. Por ahí andaba. ¿Vale? Estaba bastante más arriba. Y fijaros dónde está. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que un Litecoin que estaba en el top 10. Uniswap que estaba en el top 10. Y que ahora están. ¿Dónde están? No quiere decir que no se puedan revalorizar. Cuidado. Por ejemplo, Litecoin ha hecho un buen movimiento. Puede hacerla revalorizarse. Tron. Ha estado mucho más abajo. Y ha sabido volver arriba. O sea que pueden volver a subir. Pero. ¿Qué detectamos? ¿Vale? Entre las 25 primeras. Vamos a tirar desde la 25. Ni siquiera vamos a coger Lite. Pues que tenemos de las antiguas. De las de mundos anteriores. Tenemos. De 25 tenemos. Una. Dos. Medio. Medio. Pero bueno. Vamos a contarla. Tres. Nada. Cuatro. Cinco. Sí, pero no era nada. O sea que no la puedo contar. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. De 25. Ostras. El 40%. ¿Vale? Del top 25. Existía. Y estaba ahí. Pero sin embargo. El 60% del top 25. Ni siquiera existía. ¿Qué quiere decir esto? Que creo. Que creo. Que en ese margen. Tenemos que meter. Un 40% para. Las antiguas. Que pueden tener. Una buena revalorización. No sé. Vamos a suponer. Esa Solana. Ese Cardano. Evidentemente. Eh. La administración. Personalmente. No me gusta. Algo de la Icoin. Habría que tener. Un swap. Posiblemente. También. No sé. Y luego ya. Algo de. Que a alguno. Le mole. Es como. Digamos. Digamos. Esaos. Iotas. ¿Vale? Eso es un 40%. Pero. El otro 60%. Dentro de ese trocito. Que tenemos de la cartera. Para Alcoins. Eh. Cuidado. El otro 60%. Deberían de ser. De. De proyectos nuevos. De proyectos que lo mismo. Ni siquiera existen aún. Porque esos proyectos. Son los que. Hacen el pampeo. Boom. Ahora bien. Vamos a intentar. Eh. Hacerlo. Con lo que tenemos. No con lo que no existe. Evidentemente. Pero intentaremos. También con la ayuda de toda la comunidad. Descubrir proyectos nuevos. Que oye. Pues nos lleven a. Al objetivo que queremos. ¿Vale? Así que bueno. Esto era lo que quería. Para que reflexionaseis. Sobre. Sobre este tema. ¿Vale? Que la realidad. Es que. Y muchas. Muchas. Incluso de las. De las que estáis. Pensando que están en la lista. En un año. Dentro de un año. Habrán desaparecido. No serán nada. ¿Vale? Tienes que soltarlas. Y a otra cosa. Mariposa. Y es lo que se busca. Eso es la realidad. No. No. Es que creo en el ecosistema. Y tal. Vale. Pues guardarlas. Si quieres. Yo lo que busco. No es eso. Bien. Dicho esto. Vamos a volver a Bitcoin. Anda. Fíjate. Esa vela de la FED que le estaba sentando también. Hay mucha volatilidad ahora en la vela. Tremendo. Está que sí. Que no. Que no. Que sí. No sé lo que habrá dicho el Powell. O sea. No tengo ni idea. A ver si. Si me dijese por aquí. Algo. Google. Sobre esto. Pero. No veo nada en noticias. Ni. Ni nada similar. Así que de momento no. No lo veo. No veo nada. Si alguien. Si alguno. Sabe algo. Bueno. Pues que me lo ponga en comentarios. Y si lo veo antes de terminar el vídeo. Pero. Esperamos. Como esperamos. Lo importante es ahora. Mediado de junio. Que no vuelvan a subir otros. 50 puntos. Pues ya veremos. A ver. Qué es lo que pasa. Mucha volatilidad en estos momentos. Es cuando no hay que hacer nada. O si hay un movimiento. Luego coger el contrario. Eso es algo que. Ya hemos estado viendo. En veces anteriores. Y sobre todo. Cuando vengan las subidas de tipos de interés. Creo que es el 16 de junio. Pues bueno. Ya lo veremos. Qué ha pasado hoy. Quiero verlo aquí. En el DAX. Veis. El DAX un 0.63 ha subido. El IBEX. Ha subido en un punto y medio. O sea que bueno. No ha estado mal. Ahora. Qué pasa. Dónde está el SP500. Ahí va. Pues que el SP500. Fijaros. Como está también. Está como medio loco. En la vela del día. Vamos a ver. Perdón. De cuatro horas. En el diario. Igual. La verdad es que como era igual. Me parecía la misma. No, no. Está pues con una vela de mucha indecisión. A la espera. Lleva todo el día a la espera. De lo que dijese Powell. Y la hora de Powell. Pues fijaros. Como está. Igual que la de Bitcoin. Para que luego diga. Gente que no. Que no tiene nada que ver. Lo que diga Powell. No le importa Bitcoin. Bitcoin. Para su rollo. Ay Dios mío. Ay Jesús. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Pero bueno. Vamos a ver cómo termina de reaccionar. Y qué tal. Hasta el oro está bajando un punto porcentual. Hoy. Un día raro. 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 Rarísimo. A ver si Bitcoin termina de perforar. Si le da por ahí. La rose line. Creo que está bastante lejos. Está ahí tonteando. Ahora arriba. Ahora abajo. Ahora arriba. Ahora abajo. Exactamente igual que al SP500. Y ya veremos qué análisis es lo que hace. En cuanto a la dominancia Bitcoin. Veis cómo está subiendo. Y el total market. Está para ello. Bajado indeciso. Qué quiere decir que las altcoins deben estar. Yo ni las he mirado. Sinceramente. Yo las veo. Mira ahora cuando hago el análisis. O sea. Es raro que yo. Porque es que no las. Voy a hacer caso en un tiempo. Quitando las que pongan una lista. Las que tengamos. Haré una lista de seguimiento. Específica. Para las que pongamos en la cartera que tenemos. Y es más. No solamente eso. Lo que quiero es crear. Un índice. ¿Vale? Con esa cartera. Es decir. Para que el propio índice. Nos diga. Qué porcentaje medio. Llevamos de beneficio en esa cartera. Sin tampoco. Volvernos muy locos con los Excel. Que también. Que también lo llevaría a cabo. Evidentemente. Pero. Para que vayamos. Vayamos viendo de un vistazo. Todos. Cómo hacerlo. Bueno. Por lo que lo he dicho. Arriba. Arriba la. Está por encima del 45%. Está interesante. Total Market Cap. Abajo. Pues. ¿Qué pasa con las Alcoins? Pues. Pues. Que estarán sufriendo un poquitito. Vamos a verlo. Esta es la parte positiva. Pero la quiero arriba. Vamos a ver. La parte verde que tenemos. Bueno. Rad. Badger. Esta es una Size Chain. Q. 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 Melos. Mira. Melos. Ahí sigue. Ahí toca Melos. Bien. Monero. Un 5,5. Bien. Luna. Hombre. Luna está subiendo. ¿Qué ha pasado? Ay. Yo tengo ahí un poquito. Unos pavitos. Hay alguna culpa que no se me ha hecho. Pero bueno. Yo que sé. Sí, sí. Parece ser que van a votar. Y corregirme por favor si me equivoco. Que seguramente me equivocaré. Parece ser que no querían. Que lo que querían era reactivar la red tal cual. Nada de hacer ningún cambio. Porque además la red nueva no traía nada nuevo. Ni nada. Ninguna ventaja. Con lo cual hacer una red nueva era una auténtica estupidez. Y era una locura. Así que parece ser que las votaciones dicen de momento que en la misma red. Reactivar la red y punto. Tron también un 4%. Tron existe. Está llegando a esta zona de resistencia donde falló aquí. Y bueno. Pues a ver si. Si es capaz. Y si no. Pues bueno. Volver otra vez a. A besar el santo. Bitcoin. Pond. Y bueno. Ya poca cosa. Poca leche. Tenemos. Pero son ceros. Algo ahí. Y en rojo. Pues tenemos aquí. Pues bastante. Está el mercado. Jesús. En los ganadores. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos. Bueno. Los presearch. Jesús. Pero bueno. Esto es dinero gratis. No pasa nada. Ahí se guarda. Y ya lo. Ya lo venderemos. Fijaros que llegaron. A los 5 centavos de dólar. Está ahora en 12. Menudo rebote. Judo. De 5 centavos. A. Aquí que tocó. Un 250%. Prácticamente. ¿No? Jesús. Muy bien. El rebote ese. A ver si cae. Y vuelve a subir. Y bueno. Pues el día que llegue otra vez. A los 30 o 40 centavos. Se venderán. Y punto. Yo tengo un par de miles de ellos. Dinero gratis. Igual mirad. Library Gates. Dinero gratis. También al lado. Perdiendo también un 15 con 66. Pero es que es gratis. Esto es gratis. Ah. Mira. Zonas de suelo. Posible suelo. Toque. 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 Pero bueno. No es importante. Esto la verdad es que les tiene gratis. Block. Está ahí tonteando. Yo no voy a acumular más block. Tengo un poquitito. ¿Vale? Y no voy a acumular más block. Mientras no vea una señal importante. De momento. Sí que tiene zonas interesantes. Entre toda esta caída. ¿Vale? Ya tenemos un intento aquí. Es que claro. Está también la gráfica. Está cojonuda. La EMA 20. En cuanto la pasó. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Pero si hoy la pierde. Es un pájaro de mal agüero. Lo ideal era haber venido por lo menos a tocar la 50. Apoyarnos en la 20. Ya de romper otra vez arriba. Vamos a ver cómo cierra el día. Si termina por encima de la EMA 20. Sería lo ideal. Y cómo se desarrolla a lo largo de la semana. Porque bueno. Podría dar una sorpresa. Y irse por lo menos hasta la media de 100. O sea que no estaría nada mal. Pero bueno. Para eso todavía queda un poquito. Y queda ver qué pasa con la EMA 20 ahí. Compound. Que también tenga ahí unas pérdidas en compound. Pero no voy a comprar más. Igualmente. No veo una claudicación clara del mercado. Un símbolo de fuerza. Una serie de cruces de la EMA 20 con la Nitro. Pero no pienso meterle más. Paciencia con todo eso. A A B. A B. Qué pena que esté donde está. Pero esto es el mercado. Esto es así. Ya la línea de mínimos. Con un toque aquí. Toque aquí. Toque aquí. Pues es la que está intentando pasar. Con la EMA 20. Se la junta ahí una confluencia. Si es capaz de pasarla. ¿Vale? Vamos a ver los próximos días. Puede venirse. A por la 50. No se va a encontrar aquí arriba. Evidentemente se encontrará a mitad de camino. Pero puede hacer un 20% tranquilamente. Tened en cuenta que está en esta zona. Un 20% estaría más o menos en esta zona. En la zona de 122. Entonces, oye. No está nada mal. No sería un mal trade. La cuestión es que sea capaz de romper igual la EMA 20. ¿Vale? Están muchas de ellas en ese borde. Pero cuidado. Que esto es para un trade. O sea. Fijaros. La línea de tendencia. Con este toque. 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 Toque aquí. Toque con una falsa ruptura aquí. Si viniera a esta zona. Con una confluencia horizontal. Bueno. Pues yo creo que volvería a caer. Y a lo mejor. Pues sería meterle chicha después de esa caída. Pero hasta que no tengamos una caída más clara del mercado. Un balance más clara del mercado. Yo creo que no le voy a meter a ninguna altcoin. Que hay algún trade de oportunidad. Por supuesto. Es que hay que hacerlos. De hecho. Es que el trader es alguien de oportunidad. En general. Unas veces están muy planificados. Y otras son de oportunidad. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin. Fijaros que hablábamos de Kyber Network. Pues ahí sigue. Todavía está con una vera indecisión. Yo creo que todavía le queda un poquitito. Y si te cierre de aquí. Que ya ha tocado. Bueno. Podría ser el punto de parada. Pero yo creo que no. Yo creo que todavía le queda un poquito. Para intentar rebotar. Y hacer una figura de doble techo. Si la cierre de aquí. Oye. Fantástico. Total. Tampoco. Es hacer un doble techo para caer. Y luego una vez que caiga. Tenemos. Tendríamos un suelo. Y un segundo suelo. Para poder rebotar. Ya está. Eso es lo que buscábamos en Kyber Network. Bueno. Pues tenemos aquí un lío. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pues. Está. Bueno. El Atlético de Madrid ganando. Increíble. Lo que no gana afuera. Lo gana aquí. Eso está bien. Están bastante potentes. Los. Los. Tóquen de fútbol. ASR. LRC. Lúpring. Bell. Dent. Go. Ion. Monero. Monero cumpliendo también. Cuidado con el doble techo que puedo hacer. ¿Vale? Voy a hacer un doble techo. Y irse. Y irse abajo. Pero bueno. De momento la estructura. Ves que aquí hizo este. Doble techo. Uno y dos. Pero generaba un doble suelo también. Y se fue arriba. Que es un poco lo que estábamos viendo en Kyber Network. Pues aquí en Monero. Puede hacer algo muy muy similar. ¿Vale? Y lo mismo que hizo aquí. Lo puede. Lo puede hacer aquí. Haciendo una M. Pero generando luego un doble suelo para ir hacia arriba. O sea que. Ojo. ¿Qué más tenemos por aquí? Más interesante. Tron. Que bueno. Pues ha subido. Para mí. A mí no me. Vijaros. Es que yo es que no me gusta Justin Sand. Ni un pelo. He sufrido mucho los avatares de Tron. Por ese imbécil. Y. La di por. Por olvidada. Pero bueno. Parece que quiere renacer. Parece que vuelve a la carga. Pues lo mismo. Hay que hacer algo con ella. Yo que sé. Pero bueno. A mí de momento como no me gusta. Pues no. Le tengo manía. Dices ya. Pero es que muchas veces no dices que. Aunque te guste o no te guste. Si da dinero. Ya. Pero es que yo. Cada uno tenemos nuestra manía. No. Pues. Una de ellas para mí. Es Tron. Prefiero antes Ripple. Que Tron. De verdad. Neblio. Sand. 1,92. Por aquí. También. Qué pena. Pero bueno. Todas estas cosas. Yo creo que se van a. Se van a. Volverle a levantar. Hay que estar atento a ver qué proyectos son los que van a aguantar bien todo este equipo invierno. Y todavía queda. Para bien o para mal. Todavía. Pues. Un poquitito. Un poquitito de tiempo. Si. Así que queda. Sigo sin ver ninguna noticia del tema Powell. Seguramente en algún canal lo estén haciendo en directo. A ver qué dicen las actas de la Fed. Luego lo veremos. Si no. Eso haré un corto. Pero damos poco más que decir del mercado por hoy. De momento Bitcoin. Bueno. Pues intentando en esta. En esta. De una hora. Gráfica de una hora. Pues seguir. Otra vez. Una. Un alza hacia la zona de 30.755. Al final no me perforó la Rose Line. Cachillie. Yo que quiero que la perfore. Y no la ha perforado. Había alguien que me decía. Yo creo que no. Dije. Yo creo que sí. Y aquí parecía que me volvía bajar. Y digo. Tal. Y al final me tengo que meter la lengua en el culo. Y tengo que darte la razón. Se fue para arriba. No la ha perforado. Y yo claro. Si yo me equivoco. Me equivoco. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Y es que. Es que. Que muchas veces. Hay gente que. Ajá. No sé quién se ha equivocado. Y ese que se ha equivocado. No da su brazo tercero. Que me quema la verdad. Si no nos equivocas. O nunca. Ya os digo yo. Que mucha gente. No estaría haciendo vídeos en YouTube. Te sobraría la pasta por todos lados. A mí ya os digo que no me sobra. Y ya os lo he dicho muchas veces. Yo no me echo rico. Ni creo que me vaya a hacer rico en el mercado de cripto. No lo creo. Otra cosa es que bueno. Pues que llegue a fin de mes con ello. Vale. Pero ya está. En fin. Chicos. Chicas. Poco más que añadir. Mucha cautela en estos momentos. Que habla el Power Ranger. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina